Eh jéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjé0 Sí,siempre me doy vuelta, lo siento. Bueno, bueno chicos, ¿qué está pasando con esto? ¡AAAHHHHH! ¡Dejen de molestar en mi casaa! Deja de molestar en casa O si no Yo lo derroto Yo entraré aquí Y sacar de zapatos Bueno, ¿a quién tengo que llamar? Hola, soy el Juego del Calamá Hola, soy el Juego del Calamá Hola, ¿cómo me llames? Orlando Mancilla Antivero ¿Y tú? Es Virgue Ah, qué lindo nombre ¿Llamaste a la policía? No, no lo llamé todavía Pero yo soy la policía Ah, sí, bueno Hay un monstruo Hay un monstruo ahí Que tiene que derrotarlo Un monstruo que es un alien Y está encerrado SCP-097 ¿Ves? Eh, no vi Estaba preparándome mi cepillo de anteojos Ah, bueno, ven ¿Juego del Calamá? ¿Estás bien? Estoy muy bien ¿Moriste? No morí Lo bueno que encontré es una planta ¿Una planta? Sí ¿Qué dice SCP? SCP-097 Ah, ¿qué pasó? Tengo que salir corriendo Eso fue muy aterrador Eso fue muy aterrador Pero lo bueno es que Literalmente El monstruo no... Suscríbete y dale like Compártelo con tus amigos ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!